En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía nacional y hoy estamos aquí en la casa de una de las empresas más queridas por los colombianos, la Casa de Alpina, con su presidente Ernesto Fajardo, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido Ernesto. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, tenemos buenas noticias, tenemos novedades, tenemos reflexiones sobre el cierre del año, el comienzo del año, pero la gran noticia se conoció en días pasados y es que Alpina adquirió una porción bastante grande de una empresa californiana en la costa oeste de Estados Unidos. ¿De qué se trata Ernesto? Bueno, Mauricio, efectivamente estamos muy contentos porque hicimos una inversión en una compañía que ya tiene 100 años de historia en California y que es una familia que comparte unos principios y valores muy interesantes con los de Alpina. Nosotros tenemos 76 años de historia y también tenemos un origen familiar y digamos que compartimos mucho con esta compañía que digamos en el tiempo pues ya ellos están en la tercera generación, que Marcus Benedetti, quien es la persona que maneja la compañía, desde hace algunos años venía mirando cómo hacer para seguir su expansión y dentro de eso estaba mirando diferentes opciones de inversión si tomaba un préstamo y a través de contactos que él tenía y con contactos que nosotros teníamos en Estados Unidos logramos como de alguna manera tener la suerte de podernos encontrar en el camino y ver que teníamos como intereses comunes y valores similares y que basado en eso pues juntarnos podía ser una muy buena opción para ellos de crecer y para nosotros de junto con ellos crecer en un mercado que para nosotros era novedoso como los Estados Unidos. Entonces de ahí surge digamos esa relación. La empresa se llama Clover Sonoma y produce más o menos lo mismo que Alpina, más las mismas líneas, leche, lácteos, quesos o cuál es la diferencia? Bueno, la empresa se llama Clover Sonoma y efectivamente está en el Valle de Sonoma, específicamente produce en la ciudad de Petaluma, pero atiende sobre todo el norte californiano que tiene como 10 millones de habitantes y tiene un portafolio digamos similar al de Alpina pero con una distribución diferente en qué productos venden. Ellos son digamos mucho más intensos en la producción de leche y en la venta de leche versus lo que es Alpina en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos mucho más productos digamos derivados lácteos, yogures, quesos y ellos mucho más en leche y ellos producen el 80, 90% de sus productos orgánicos y nosotros producimos productos no necesariamente orgánicos. Entonces hay una diferencia pero los dos estamos orientados en valor agregado y nuevamente compartimos mucho desde relacionamiento con el ganadero, lo que es nuestra relación con ese ganadero, ese desarrollo que ha tenido y pues en eso la calidad que representan esos productos en el mercado. Y para hacernos una idea de la importancia de esta operación, las ventas de Clover Sonoma equivalen a qué porcentaje de las ventas de Alpina? Pues cuando nosotros miramos digamos la compañía integrada ya con Clover Sonoma, el grupo Alpina, las ventas de Clover Sonoma representarían alrededor del 33% de la venta de Alpina. Entonces es una adquisición muy importante para nosotros, pero más allá de eso es una oportunidad interesante de crecimiento y de irnos a un estado como California de donde nacen las tendencias de alimentación y donde después se distribuyen al resto de Estados Unidos y muchas veces al resto del mundo. Y para nosotros es una compañía muy orientada a la innovación, pues nos ayuda a estar muy de cerca también de ver qué tendencias están saliendo allá para también poder ser atraer a nuestros consumidores colombianos. Ernesto, Alpina ya había estado en el mercado de Estados Unidos, en concreto cerca de Nueva York o en el estado de Nueva York. ¿Qué aprendieron ustedes de esa experiencia? ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que dejaran esa inversión y qué hay de nuevo en esto? Sí, eso es cierto Mauricio, nosotros llevamos ya tiempos en Estados Unidos y empezamos realmente con exportaciones desde Colombia a Estados Unidos y en el tiempo fuimos viendo que había de repente algunos productos que no se podían exportar de Colombia hacia Estados Unidos y fue donde tomamos una decisión de entrar en el proceso productivo en Estados Unidos. Entonces lo que hicimos fue construcción de una planta en Estados Unidos para poder hacer nuestros productos y poco a poco ir creciendo y mientras tanto pues maquinarles a terceros. Y lo que pasó ahí en el tiempo es que efectivamente logramos la producción local pero descubrimos que en eso pues digamos mientras íbamos creciendo nos tocaba maquilar a otros y nos terminamos dedicando mucho más al proceso productivo que al proceso de desarrollo del mercado y al final con los que estamos maquilando decidimos hacer un negocio y entregarles a ellos esa operación y buscar una compañía, un socio sobre todo que nos permitiese más entrar en el mercado de Estados Unidos con conocimiento específico de ese consumidor, del canal de distribución y de los mismos ganaderos y proveedores para poder tener una oportunidad de crecimiento. Y por eso pues hemos demorado un poco de años en llegar a encontrar una compañía como Clover que tiene como ese potencial y esa similitud en como operamos las dos compañías que realmente nos da ahora pues una llegada diferente al mercado y un potencial de crecimiento bastante interesante. Muy bien, ahí tenemos una adquisición en el mercado de Estados Unidos muy exigente con valor agregado, con capacidad de aprender de estos desarrollos de productos orgánicos por parte de Clover que va a representar un incremento de 50% de las ventas de Alpina. Ahora, no todo es color de rosa en este cambio de año. ¿Hay problemas con los precios de los insumos, Ernesto, en Colombia con los precios de la leche? Sí, yo creo que hay un problema global en términos de lo que ha sido la reactivación. Durante la pandemia, digamos, la reducción de la manta causó que algunos de los temas logísticos fueran las navieras o los contenedores tuviesen problemas de llegar a sus destinos y a medida que se viene retomando eso, pues ese tráfico que hay allá afuera ha hecho que uno o no se consigan los contenedores para transportar los productos o que los productos, digamos, estén escasos, que hace que suba su precio o difícil que lleguen para poderlos meter en el proceso productivo de la compañía. Entonces, sí, hemos tenido retos. La verdad es que muchos de esos retos los hemos podido solucionar a través de una mejor planeación, de ser mucho más certeros en los productos que necesitamos tener, pero efectivamente, hacia adelante, pues es un tema que estamos trabajando porque es algo que no se ve que se va a solucionar necesariamente en el siguiente mes, sino algo con lo que vamos a tener que convivir probablemente dentro del primer semestre del 2022 también. Esperemos que así sea. Esas son las perspectivas que tiene Ernesto Fajardo, el presidente de Alpina, que aparte de traernos buenas noticias sobre esta adquisición de una planta y de una marca y de toda una línea de productos lácteos en el estado de California, tiene esta perspectiva sobre el año 2022. Gracias, Ernesto, por haber estado en impacto económico. No, Mauricio, a ti muchísimas gracias.